Hola, bienvenidos al repaso virtual de Introducción a la Robótica. Yo soy la maestra Aidea Flores y hoy en la etapa 4, Estructuras de Control, Condición Alicíclica, veremos la programación de estas estructuras en ROGIC. No olvides tener tu libro a la mano para subrayar lo más importante. Iniciamos. En esta etapa vamos a ver las diferentes estructuras. La estructura de programación, la estructura secuencial, la condicional y la cíclica. Las estructuras de operación son ciertos procesos específicos cuya finalidad es dar solución a un problema. Está orientada a mejorar la calidad, la claridad y el tiempo de desarrollo. La programación estructurada se basa en la estructura secuencial, condicional y cíclica. Esta programación estructurada está formada de un algoritmo que es un conjunto de pasos ordenados que describen la solución de un problema. Un algoritmo está formado, siempre tiene principio y fin, tiene una cantidad finita de pasos. Están ordenados lógicamente y los pasos nos van a llevar a la solución de un problema. Otro elemento de la programación estructurada es el diagrama de flujo, que es la representación gráfica de un algoritmo. De esta forma podemos visualizar de manera general la solución del problema. Y un algoritmo puede estar formado por algunos de los elementos que están en la siguiente tabla. Inicio y fin, entrada de datos, proceso, decisión, flujo, conector y al final el de imprimir, que es el que nos da los resultados, ya sea en pantalla o en papel. Cuando las instrucciones o comandos se van ejecutando uno después de otro, se dice que estamos hablando de una programación o una estructura secuencial. La estructura condicional, en esta estructura se evalúa una condición y esta puede ser respondida como verdadero o falso. Es cuando en el diagrama de flujo utilizamos el rombo. Aquí vemos unos sensores. El sensor es un dispositivo que detecta eventos o cambios en su entorno. El sensor IR es un sensor infrarrojo de distancia. Funciona como un dispositivo optoeléctrico que se basa en un sistema de emisión y recepción de radiación lumínica. Ahora vamos a ver el funcionamiento del sensor infrarrojo en un seguidor de línea. El sensor infrarrojo seguidor de línea es capaz de seguir una línea negra sobre una superficie blanca, de forma autónoma. Aquí, cuando el sensor detecta la línea negra, envía una señal al CPU para que la procese y actúe de tal forma. En caso contrario, envía un valor diferente para que el CPU corrija la dirección del robot. Este tipo de pruebas es utilizado en competencias de robótica, como RoboCop o el Torneo Interpreparatorias de la UANL. El robot es una estructura de control condicional en la que el robot evalúa una condición y puede ser respondida como verdadera o falso. Los operadores de comparación que se utilizan en esta estructura o en este bloque son igual, diferente que, menor que, menor igual, mayor igual y mayor igual que. Vamos ahora a programar el comando IF ELSE. Se da clic en IF ELSE. Se coloca justo abajo del START. Y en este ejemplo, vamos a encender dos motores si cumple la condición. Y si no la cumple, se debe de detener. Entonces, vamos primero a colocar el DC motor en cada una de las salidas, verdadera o falsa. Y vamos a proceder ahora a programar cada una de las situaciones. Si es verdadero, que es lo que quiero que haga. Y si es falso, que es lo que quiero que haga. Entonces, se programan ambos motores según sea la condición, verdad, de verdadero o de falso. En este caso, ya está programado el motor que es en verdadero, que es el YES. Y estamos ahora programando el motor cuando sea la respuesta falsa. Debe de estar en 0. Ok. Ahora lo que se va a proceder es a verificar en qué puerto tengo conectado el sensor. Pueden ser hasta el puerto número 7. Y después se le da clic para comparar. Qué operadores de comparación podemos usar. Ya los vimos anteriormente, mayor que, menor que, diferente, igual. Y los valores que vamos a estar usando en la condición pueden ser cualquiera que tú configures o también valores que el mismo sistema nos pueda arrojar. El contact switch es un sensor que mide la presencia haciendo contacto físico directamente con el objeto que la detecta. Cuando la altura del émbolo cambia, el sensor calcula internamente la cantidad de desplazamiento. El control remoto controla el movimiento de un robot inalámbricamente. Consta de un control transmisor y de un sensor receptor que están en el mismo canal de comunicación. Muy bien. Ahora vamos a programar el sensor contact switch. Nos vamos a if else y ahí vamos a encontrar el contact switch. Vamos a darle clic en la esquina superior y aparece la caja de diálogo. Primero que nada voy a seleccionar el puerto que es del 1 al 7 donde tengo conectado el sensor. Después voy a seleccionar si es on o es off la forma en la que esta va a ser la estabilidad. Y confirmo. La estructura cíclica, también llamada de control de repetición, permite una instrucción o un conjunto de instrucciones se repitan varias veces. Siempre que en un diagrama de flujos veamos un rombo y una flecha regresando al inicio, se trata de una estructura cíclica. El comando loop permite que un grupo de instrucciones o comandos se repitan un número específico de veces. En ROGIC es posible programar de 0 a 127 veces en un ciclo, no más. La instrucción while es una estructura cíclica y esta instrucción o comando permite ejecutar una serie de comandos repetidamente mientras la condición sea verdadera y se cumple el bucle o el ciclo. Cuando sea falsa va a salir. Ahora vamos a programar el comando loop. El comando loop se encuentra dentro del bloque de while. Vamos a darle clic en loop. Y recordemos que el comando loop sirve para definir el número de ciclos que quiero que se repitan las instrucciones. En ROGIC puedo utilizar el rango de 0 a 127 veces. Vamos a ponerle ahí un 128. Veamos que me marca un error porque puede ser hasta 127 las veces que se pueda repetir. Ok, todo lo que está dentro de los bloques naranjas se va a estar repitiendo. Vamos a programar el comando while. Le damos clic en while. Y aquí la condición se va a estar evaluando con ayuda de los operadores de comparación. Y se van a repetir las instrucciones mientras sea verdadera. Cuando sea falsa va a salir del ciclo. Aquí vamos a utilizar los valores junto con los comparadores. Se confirma. Y todo lo que tengamos dentro del bloque naranja se va a repetir. Para concluir, hoy programamos con ROGIC las estructuras condicionales con el comando if. Las estructuras cíclicas usando el comando while. Vamos a mostrar el uso del control remoto. Es un control de remoto infrarrojo. Este es de 8. Tiene 8 botones. Y consta de un travisor y un receptor. Para que exista una comunicación entre ellos, deben de estar en el mismo canal de comunicación. Para eso tengo estos switches. Si se fijan, aquí tengo dos arriba, dos abajo. Y deben de estar en el mismo canal el switch del receptor y del transmisor. Y entonces, voy a programar lo que tenga en el botón 1, va a realizar el robot. Por ejemplo, en tu libro, en la página 152, me están solicitando que con el botón 1, el robot avance hacia adelante. ¿Sí? Entonces, vamos a programarle que con el botón 1, va a avanzar hacia adelante. Y con el 2, debe de regresar. ¿Ok? Cualquier botón es programable, así que programamos el botón 3 para que gire hacia un lado. Y el botón 4 va a girar hacia el otro. ¿Ok? Además, este prototipo está complementado con un servomotor. Este de acá es un servomotor. Habíamos dicho que el servomotor es diferente al disimotor, que hace movimientos angulares. ¿Verdad? Entonces, con los otros botones programamos el servomotor para que suba y con el otro botón para que vaya. ¿Ok? Bien. Espero que esta información haya sido útil. Y nos vemos a la próxima. No se te olvide de realizar tus actividades del libro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!